Otro tema importante es que con la reapertura de las diferentes fronteras, las autoridades han dado a conocer que la ocupación de los diferentes hoteles a nivel nacional es más del 50%. Más de 1.900 turistas internacionales han ingresado a Guatemala del 18 de septiembre a la fecha, indicaron las autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo, quienes señalaron que la ocupación hotelera a nivel nacional es del 64%. De la ocupación hotelera está más o menos en un 64% a nivel país, como les digo. Antigua sí ha tenido 100% de ocupación, pero hay que recordarse que los hoteles no están poniendo a disponibilidad del turista el 100% de las habitaciones o del restaurante o de las áreas abiertas. Entonces creemos que poco a poco la reactivación se está dando. Ya en el mes de septiembre, después de que se aperturó el día 18 el aeropuerto, tenemos un total de 1.958 turistas internacionales que llegaron al país por motivos de visitar a familia o amigos, otros por negocio. Antigua Guatemala, Totonicapán, Huehuetenango, Retaluleu y San Juan Comalapa son los lugares más visitados por los turistas, quienes en su mayoría han ingresado de Estados Unidos, Canadá, México y El Salvador. ¡Gracias!